Bien, seguimos con la programación del programa En la Mira Lima Norte, correspondiente a hoy sábado 30 de mayo del año 2015. Ya está en línea Luis Yumpo, director del periódico La Noticia Renovada para que nos detalle qué está ocurriendo en San Martín de Porres. Lucho Yumpo, buenos días. ¿Cómo estás, Salvo? Muy buenos días. Un saludo para los amigos en La Mira. Celebró 165 aniversarios de creación política. Una celebración que no hubo las tradicionales fiestas que antaño se realizaban. El motivo seguramente por el tema de austeridad y por el tema del no recojo de residuos sólidos en San Martín de Porres, que paulatinamente se viene ya recuperando con una empresa que el alcalde en el día del aniversario señaló que es la empresa represa. Señalando también en su discurso el alcalde Adolfo Matos de que el recojo de residuos sólidos está controlado. No está solucionado. Señaló dos veces bien claro que estaban los residuos sólidos controlados. Y bueno, al parecer eso es lo que se viene manejando en San Martín de Porres. Hay algunos camiones recolectores que ya vienen dando un poco de tranquilidad a la población, que era lo que se necesitaba. Y el otro problema muy álgido y preocupante para la población de San Martín de Porres es el tema de los límites territoriales con el distrito de independencia. Se citó pues para el día jueves pasado una marcha que se iba a llevar a cabo en el Congreso de la República a partir de las 8 de la mañana en PILAC, pero lamentablemente no se llevó a cabo. Y posteriormente se señaló que se iban a reunir en el fronte de la municipalidad donde tampoco hubo concurrencia de pobladores, donde en estos momentos hay una cierta incertidumbre con respecto a los límites territoriales. Por un lado el alcalde Barci Fuentes no declara respecto. Por el lado del alcalde Bois Matos tampoco declara a los medios de Lima Norte con respecto al tema. solamente tenemos información de medios de prensa de Lima que los han entrevistado a ambos alcaldes. En una radio local de Lima los entrevistó a los dos alcaldes. Donde pues el alcalde Matos señalaba puede que ellos estaban aptos para una audiencia vecinal. Mientras que el alcalde Barci Fuentes señalaba puede que ya todo está consumado. Ya se llegaron a todas las instancias con respecto a los temas de límites territoriales en el distrito de Independencia. Y que ellos ya no podían retroceder sino continuar y solamente estaban a la decisión del Congreso de la República. Esperemos puede que esto no trascienda porque ya los vecinos estaban preocupados el día jueves. El día viernes también estaban un poco preocupados porque ya se rumoreaba de que el Congreso de la República entre gallos y medianoche había convocado para una sesión en el Congreso de la República para ver este tema y definirlo de una vez por todas al parecer en favor del distrito de Independencia. Los sanmartinenses siempre están atentos, están listos para cualquier inconveniente que suceda. Yo creo que no es dable de que en estos momentos en el distrito de San Martín de Porra estén ocurriendo estos problemas. El gobierno debe tomar cartas en el asunto porque ya en el interior del país se viene suscitando una serie de hechos luctuosos, lamentables que verdaderamente no deberían pasar en nuestro país. Pero sin embargo, el gobierno ha sido propulsor de que este tema de los límites territoriales, el segmento F, sea para el distrito de Independencia, donde pues acarrería una disputa con el distrito de Independencia entre San Martín de Porra y Independencia y podría traer de ser el caso otro resultado. Los vecinos de San Martín de Porra estén saldrían a las calles y se volvería a armar otro problema para el gobierno que hasta el momento no soluciona uno. ¿Alguna pregunta que tú hiciste? Sí, solamente, sí, Luis Yumpo. Nosotros queríamos escuchar si crees tú que la población de San Martín conoce que el señor Adolfo Matos Piaio pertenece a las mismas filas políticas junto al señor Evans y Fuentes a peruanos por el cambio, al partido político del señor Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ya la prensa de Lima Norte se ha encargado pues de dar esta información, la agencia de noticias Lima Norte, la noticia renovada, la revista Portal, entre otros medios han detallado ya de que el alcalde de San Martín de Porra pertenece pues al partido de PPK, de Perú más, y que el alcalde de Independencia también, bueno, pertenece, ambos pertenecen al mismo partido, y la verdad es que un poco de indecisión de parte de la población al saber puede que ambos alcaldes que vienen teniendo problemas límites desde su distrito pertenecen a un nuevo partido, y vaya la aclaración alto para los amigos en la Mira Lima Norte, en el medio de octubre del año 2014, el actual alcalde de Independencia y Relecto participó en las elecciones municipales por el partido Solidaridad Nacional. De lo mismo fue el alcalde Adolfo Mato que participó por el partido Siempre Unidos, y a unos meses nada más de haber participado y haber ganado las elecciones en su respectivo distrito, también de camiseta al partido Perú más de PPK, con vida pues a las próximas elecciones presidenciales del 2016 que ya se ha vecino, ¿no? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Luis Yumpo por esta información, y la verdad yo creo que los vecinos a partir de estos días van a conocer pues que ya tanto el alcalde Adolfo Matos Piaio como el señor Evans y Fuentes pertenecen a una misma afiliación política, y esto lógicamente pues va a causar un poco de indignación, eso sí lo decimos nosotros, y esperemos pues que no vuelvan los enfrentamientos en la parte limítrofe, en los vecinos de Naranjal, así es, los vecinos de Naranjal, los vecinos también de Mulhería, y los vecinos de la denominada Zona Industrial. Muchísimas gracias Luis Yumpo, y cambiando de información también tenemos ya, nos han hecho llegar el periódico Guaira, te informa correspondiente al mes de mayo del año 2015, donde Héctor Azaña Domínguez señala pues Tía María desborda violencia en Arequipa, ese es el titular de Guaira Noticias, Guaira te informa, edición mayo 2015, y señala pues titular Madres de Caraballío recibieron el merecido reconocimiento por su día, y señala pues Milton Jiménez homonejeó a miles de madres Puente Pedrinas también en su día, el ministro José Gallardo ha confirmado que en un año culminará el asfaltado de la carretera Lima-Canta, y el 60% de viviendas de Lima necesita reforzamiento para no colapsar ante un terremoto, eso es lo que nos trae Guaira, Guaira te informa correspondiente al año mayo 2015, y también el periódico Sucesos de nuestro colega José Luis Sotelo Vázquez correspondiente al mes de mayo y junio del año 2015, donde también nos trae una nota importante con respecto al lanzamiento, a la propuesta del señor Villestein, que no ha descartado postular a la presidencia de la república, tenemos también nosotros imágenes donde se desarrolló en el distrito de San Juan de Lurigancho, el doctor Javier Villestein no descartó postular a la presidencia de la república, veamos las imágenes. Como es natural y como consecuencia del cargo que yo detento, y con motivo del hecho de que esto es sorpresivo, aunque ya en alguna oportunidad me han hecho el mismo planteamiento, yo me siento muy honrado, muy agradecido, pero como es natural, estas cosas que tienen gran trascendencia histórica y personal tienen que ser manejadas con ecuanimidad y con paciencia. Doctor Villestein, ¿cómo ve la manifestación de este pueblo, del distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho? Bueno, es mi barrio, como yo digo, San Juan de Lurigancho es un distrito más poblado del Perú y representa la lina moderna. Doctor, usted ha mandado una alerta nacional esta tarde, al señalar que usted está a la vanguardia, en cualquier momento sale a la campaña... Ha dicho que en una situación como esta, es un drama lo que está pasando en el Perú. Los hombres que tenemos un mínimo de información, tenemos que estar en estado de alerta, listos para apoyar a la figura que resuelve idónea para estos tiempos, pero al propio tiempo listos para ser uno el que asuma las responsabilidades y el cuero lo pide. Esto es lo que ha señalado el doctor Javier Villestein, quien no ha descartado postular, lógicamente, a la presidencia de la República. Es cierto, estamos viviendo de una manera insegura en todo el país. Él, en su mensaje, en su presentación, dio algunas pautas de la clase política, de lo que está ocurriendo en la actualidad. Es lamentable. Y, señalo, repetimos, no ha descartado postular a la presidencia de la República. Bien, nos vamos a Lima Norte. ¿Qué está ocurriendo en la Panamericana Norte? Estos últimos días hemos sido testigos de cómo el caos ya ha colapsado. El caos ya está en Lima Norte. La Panamericana, la carretera Panamericana, la vía internacional, ha colapsado en el distrito de Puente Piedra, cerca al peaje. Tenemos las imágenes porque nosotros queremos presentar. Esta es una imagen de que hace aproximadamente unos 10 días, el material lo hemos tenido ahí guardado porque por la penura del tiempo no hemos logrado difundirla. Hoy estamos viendo cómo la Panamericana Norte ha colapsado. Esto es cerca a la zona denominada Changrilá. Así es, la localidad de Changrilá, en el distrito de Puente Piedra, cerca al peaje. Estamos ahí de sur a norte, así es. Ustedes ven ahí las imágenes. Eso es el tráfico que todos los días ocurre en la Panamericana Norte, en el sector de Changrilá, cerca al peaje de Puente Piedra. Un caos, un total caos vehicular. Las mototaxis ingresan a la Panamericana Norte. Ustedes ven ahí las imágenes. Un enorme tráiler ingresa al lado izquierdo y la verdad no hay quien controle todo esto. No hemos observado presencia de la Policía Nacional, no hemos observado presencia de la concesionaria Ruta de Lima. Ahí están, ustedes ven ahí el enorme tráiler, cómo ingresa a una calle o a la localidad de Changrilá. ¿Ven? Eso es lo que está ocurriendo en la Panamericana Norte. Todos los días, señores. Nos preocupa porque también transitamos a diario por esta zona y escuchamos el malestar, escuchamos el malestar y la demanda de los vecinos y también la manera de cómo se viene contaminando la contaminación auditiva. Los claxons es sin parar en esa zona. Esperemos que alguien debe de tomar cartas en el asunto, en esta localidad o en este sector, en este tramo prácticamente. Ustedes acaban de ver cómo las mototaxis ingresan a la Panamericana Norte, cómo un tráiler ingresa a una calle y el enorme tráfico a esa hora de la mañana. Son siete de la mañana ahí. Siete de la mañana en la localidad o cerca a la localidad de Changrilá, en el paraero de Changrilá, muy cerca, repito, al peaje de Puente Piedra. Así es. Este enorme tráfico. Y esto es de todos los días. Bien. Nosotros estamos llegando a la parte final del programa. No sin antes indicarles que si se ha perdido el programa o parte del programa, mañana nos puede ver de diez a doce. Así es. De diez a doce. Y de lunes a viernes en el horario acostumbrado de nueve de la noche. Y no se olvide mañana, a partir de las siete de la mañana, la misa. Así es. La misa transmitida en directo para todos los distritos de Lima Norte, para la provincia de Guaral, así es, Guaral, Chancay y también el distrito de Chosica. Gracias por vernos, los hermanos de Chosica, la provincia de Guaral y también a todos nuestros amigos de Lima Norte. Tres millones de habitantes en esta parte de Lima. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.